Música Cinco niños de Ciudad Bolívar se encontraron para vivir una experiencia diferente al aula de clase. Conocer los diferentes usos que se le pueden dar a los residuos electrónicos. Computadores Producar se dedica a recuperar todos los residuos eléctricos y electrónicos que se producen en el país de computadores especialmente para generar corrientes limpias y los residuos que quedan del proceso de producción se aprovechen al máximo como una solución ambiental. Nosotros separamos las tarjetas, el metal, el cobre, lo limpiamos y lo llevamos a nuestras estivas para que sea posteriormente utilizado o vendido. En este lugar se han gestionado y aprovechado más de 5 mil toneladas de residuos electrónicos y se realizan talleres de robótica educativa con parte recuperada de estos mismos residuos. Hay elementos que para nosotros es imposible de manufacturar. Entonces con eso hacemos elementos de robótica educativa como por ejemplo este mouse y los niños con esto aprenden los conocimientos de las ciencias básicas. Yo aprendí en este día que con todos los residuos de computadores podemos hacer robots y otras cosas más. Música Acá en Computadores para Educar me enseñaron algo más que no me enseñaron en el colegio. Música 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 Música